Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Oscar Huenteyo, me considero una persona que le gusta ayudar a la gente, me gustan los videojuegos, pero ya no tanto, me gusta más enseñar, este, este es mi cuarto, lo habrán visto, no es así como que chiquito guau, como alguien de Twitch, este, yo voy a enseñarles a usar el Clip Studio Max, después voy a usar el Photoshop cuando tenga una computadora o laptop más poderosa, no puedo poner eso ahí porque no tengo mucho espacio, así que por mientras les voy a enseñar lo básico del Clip Studio y aparte enseñar lo básico como dibujar manos, pies y todo eso, yo me considero un artista desde niño dibujo, desde que tengo memoria y me encanta enseñar y dibujar, entonces si les gusta mi canal y mis videos me dan like, comparten y si se suscriben ya saben y les prometo que van a hacer cosas maravillosas con el arte, gracias.